a ver presionamos botón, sale a ver ahorita, vamos a presionar el botón 5 segundos 1, 2, 3, 4, 5, a ver abre el llavín, abrimos el llavín y ahí te marco la llavecita, ahora cambiamos de botón inspect y miren ahorita se debe de borrar a ver vamos a esperarnos, ahora a ver, ahí está, al parecer ya se borró uno, vamos a ver si es cierto, ahora apagamos, sacamos la llave y ahora otra vez, metemos la llave y ahora nada más aparece el de inspect, ya vieron al parecer ya se borró uno ahora vamos a borrar el siguiente, creo que si es el mismo primero, otra vez, vamos a sacar la llave después vamos a meter la llave, vamos a prender los cuartos vamos a mantener presionado el botón 5 segundos 1, 2, 3, 4, 5, a ver la vuelta la llave más, y ahora este ¡Listo!